Hecho en México Una de las tradiciones más representativas del país es el Día de Muertos, época en la que colocamos ofrendas para conmemorar a nuestros fieles difuntos. Y en nuestra casa, su casa, TV Azteca, se convoca a las distintas áreas de la empresa para realizar un concurso en el que la creatividad y el talento para diseñar una ofrenda se pone a prueba. Por supuesto que el equipo de Jorge Garralda no se quedó fuera del concurso y después de días de planeación, los chicos de prácticas profesionales de A Quien Corresponda lograron montar un altar de película. La ofrenda representa como tal lo que es la televisión. En el primer piso decidimos como meter toda esta parte de lo que es una ofrenda tradicional. Comida, la Cruz de Cempasúchil y a lo mejor meterle como tal los medios de comunicación una televisión antigua y igual una radio antigua. En la parte de abajo decidimos poner una alfombra roja. En esta alfombra roja van a ir en la parte de atrás unos cuadritos que son las personas que ya fallecieron y en la parte de la alfombra roja va a estar como tal una catrina que es como un símbolo muy emblemático del Día de Muertos. Y en la parte de abajo se va a poner un cementerio con el logo de TV Azteca y el a quien corresponda con un carrito, con dos carritos que van a llevar el letrero de juguetón. Más allá de colocar las cosas básicas de un altar, en este concurso se busca que cada equipo eche a volar la imaginación y se fomente un espíritu de unión, convivencia y respeto para nuestras tradiciones. Es una experiencia muy padre que la empresa como tal TV Azteca y a quien corresponda te incluyan en este tipo de proyectos que no nada más son para trabajadores que también para nosotros como practicantes nos dejan participar. Ahorita estoy en redes, entonces ando tomando fotos, pero también ayude a organizar la ofrenda del Día de Muertos. Y aunque cada altar tiene piezas relacionadas con su fiel difunto, nunca podrán faltar piezas como papel picado, flores, copal, velas, fotografías, comida, agua, calaveritas y una cruz. La ofrenda es una manera de dar atención y servicio a los muertos, quienes se cree obtienen conciencia de que no han sido olvidados y de que aún viven en la memoria de sus seres queridos. Con imágenes de Claudio Quibó y Daniel Miguel, para quien corresponda Calle Sandoval.